porque tú me quieres matar mi peo Kiko? tú vienes conmigo, lo tuyo es gozar, mirar, ve mujer, ve de todo y no puedo encontrar un peo. No papá, tú viniste a disfrutar, coja su disfrute. Eh Kiko, no me mate mi peo, no me abra la ventana. No me mate mi peo. Eh Kiko, Kiko, que fue? Párate, ve acá, tú sí bebes cerveza y disfrutas y bailas, pero no puedes disfrutar los peos. Sí señor. No, entra para acá, tú no quieres estar viajando. No, no, el único que tiene derecho a tirarse soy yo. No, yo no. Kiko estaba bueno ese peo. No, yo no lo huelí. Está bien. No me dio tiempo. No te dio tiempo, coja. Bueno, ya le estamos aquí esperando a Castaño Fernández, después de ese peo que Kiko olió. Que reguero, eh. Ese es cariño. El juguito de ella. Pero tú te atreves a beber? No. Bien fácil. Entra aquí, Kiko, por si es que huí. Vale. No cerraste la puerta bien, ciérrala como un hombre. La gente va a creer que nosotros estamos midiendo de la velocidad. Sí. Sí.